Un beso de sol en tu jardín Una mañana fría, sol de abril Tus ojos tristes no han llorado Desde el otro invierno Envueltos en soledad La nieve cae a devorar Largos caminos por donde andarás Solo me queda tu silencio Que susurra al viento Una canción nostálgica Quiero inventar un lugar perdido Quiero sentir que no has partido Quiero olvidar lo que no he podido En soledad Vuelvo a soñar que todo es pasado Vuelvo a pintar tu mejor retrato Vuelvo a pensar que es mejor dejarte Desvanecer Un beso de sol en tu jardín Las hojas secas de tu amor fugaz Flotan dormidas en la nube gris Son tantas noches, tantas emociones Vida entera Una canción nostálgica Quiero inventar un lugar perdido Quiero sentir que no has partido Quiero olvidar lo que no he podido Quiero olvidar lo que no he podido En soledad Vuelvo a soñar que todo es pasado Vuelvo a pintar tu mejor retrato Vuelvo a pensar que es mejor dejarte Desvanecer Llegado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!